Cambiar a Mazola ayuda a reducir el colesterol. Con Mazola, no estás sola. Zeta, gracias a Mazola porque sí, cocinar es un acto de amor. Demuéstralo con Mazola, ellos no dejarán nada en sus platos. Con Mazola, no estás sola. Sonrisas y apoyo a la comunidad. Dinant, 60 años, haciendo lo mejor por ti. Con Mazola estamos listos para hacer magia en la cocina. Díganme, si no estamos listos para untar, para freír, para cocinar, para guisar, para hornear. Con Mazola, no estamos solas. Y yo me encuentro hoy muy bien acompañada del chef Maynor Roche con una receta que, miren, yo ya quiero probarla porque primero me encantan los mariscos y el curry, deliciosísimo. Así que, chef, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Listos para arrancar la semana? Bueno, para arrancar la mitad de la semana. La cinturita, chef, la cinturita. Una receta bastante fácil, bastante práctica, muy versátil, eso sí, de bastantes sabores fuertes, pero muy, muy ricos. Me encanta. Aparte, díganme si no, por lo menos una vez a la semana tenemos que comer pescadito y a veces ya no sabemos cómo hacerlo porque lo hacemos al ajío, lo hacemos al limón, pero esta receta tienen que hacerla. Así que vamos a ir viendo los ingredientes que aparecen en pantalla para que ustedes tomen nota y lo hagan en casita. Así que vamos a necesitar una libra de pescado blanco, cuatro cucharadas de fécula de maíz, dos cucharadas de curry en pasta o polvo, una cebolla, tres dientes de ajo, una cucharada de raíz de cilantro, una cucharada de jengibre, un cuarto de taza de azúcar, una taza de leche de coco, dos cucharadas de aceite y sal y pimienta, la cantidad necesaria. Ay, me encanta. Ya quiero, ya quiero, ya quiero. Bueno, chef, empecemos porque así en casita también van tomando nota. Bueno, vamos a arrancar una receta bastante práctica. Vamos a comenzar con la salsa. Vamos a dejar que se cocine un poco. ¿Cómo vamos a arrancar? Realizando un caramelo. Si de pronto no queremos utilizar azúcar, podemos utilizar un poco de miel. Vamos a colocar nuestra olla o nuestro sartén. Vamos a agregarlo sin nada de aceite ni nada, solamente el azúcar y vamos a empezar a dejar que se funda. Claro, sin agüita, sin nada el azúcar. Sin nada. Queremos que se haga un caramelo, un caramelo duro. ¿Por qué? Porque al momento de agregarle el ajo, la cebolla, toda esa humedad va a hacer que se empiece a disolver. Perfecto. Me encanta y eso es bien importante a la hora de hacer caramelo. Ojo con los niños que no estén en la cocina porque el caramelo es una de las cosas súper peligrosas en cocina porque alcanza unas temperaturas muy altas. Así que igual ustedes si cocinan caramelo tengan muchísimo cuidado. Correcto. Vamos a dejar por acá que se funda un poquito. Vamos a empezar a picar nuestros ingredientes. Entonces, podemos picarlos fino o podemos dejarlos un poquito gruesos si queremos licuar nuestra salsa, que nos quede mucho más cremosa. Vamos a cortar un poco de cebolla. Me encanta. Bueno, hoy lo estamos haciendo con pescadito, pero bien usted nos lo decía que es una receta tan versátil que con esto podemos hacer un pollito o incluso unos solamente vegetales, ¿verdad? y ponerle berenjena, coliflor, whisky, perulero, papitas y tenemos un curry de vegetales que seguramente va a quedar espectacular. Correcto. La verdad es que es muy versátil el pescado al curry. Podemos omitir el pescado y agregarle lo que nosotros queramos. Un poco de camarones estoy seguro que queda bien. Los pulpos, un poco de cerdo también queda bien. La idea es aprovechar los ingredientes que tenemos en casita. Claro, y es que como siempre decimos, el chef siempre nos trae como esa chispita para hacer en casa y a usted lo va acomodando a sus recetas en casita con lo que más les guste. A mí porque si me encanta el pescadito, yo sí o sí lo hago con pescadito y la voy a hacer con pescadito, pero también como bien lo dice el chef, con un pollito, con cerdo o un curry de vegetales también, si no estamos consumiendo carnes, es una buena opción. Correcto. Vamos a tener por acá un poquito de jengibre. Lo voy a dejar un poquito grueso. Yo voy a licuar mi salsa, pero como les digo, si ustedes quieren pueden pasar todo en el procesador, súper fácil y de pronto ya lo tienen todo listo. Perfecto. Un poquito de ajo que le va a aportar bastante sabor, bastante aroma. La idea es picarlo un poquito, ver que sea un ajito que esté fresco, porque si no de pronto es un poco ofensivo. Claro. Vamos a agregarle un poquito de la raíz del cilantro. Casi siempre cuando vamos al mercado o al supermercado encontramos que el perejil no trae raíz y el cilantro sí. La característica de esto es de que tiene mucho más aceite y si de pronto nosotros no queremos utilizar las semillas de cilantro, porque a veces cuesta encontrarlas, la raíz me va a dar el mismo sabor y me va a aportar las mismas características. Excelente. Utilizar el producto al 100% y esta parte del cilantro, como bien lo dice el chef, tiene muchísimo sabor. Miren, aparte, díganme si no, siga picando, chef. Es como terapéutico ver cuando alguien pica en la cocina, aparte ese ruidito de chiqui, 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 que le da como una sensación de estar hipnotizado en la cocina. Vamos a dejar que esto siga tomando temperatura. Si se dan cuenta ya empieza a pegarse un poquito en la parte de abajo. La idea es que vaya generando un poquito de color, que vaya generando un poquito de temperatura y que se funda totalmente. Despacito ahí con paciencia, ¿verdad? Correcto. Yo voy a dejar esto por acá. Vamos a hablar acerca de un poquito del pescado. La idea del pescado es que sea un pescado blanco, pero si ustedes quisieran podrían hacerlo con atún, que de pronto es un sabor más fuerte. Creo que un pescado blanco queda muy bien. Puede ser un mero, un filete de tilapia, que lo encontramos muy, muy práctico. Y la característica va a ser de que miremos que sea un poquito blandito, pero que se regresa al momento de yo presionarlo. Porque eso quiere decir que es un pescado que está húmedo. Si de pronto no lo quiero hacer, como lo voy a hacer esta vez, que va a ser un poco frito, porque lo voy a pasar por un poco de fécula de maíz y luego darle una doradita, podría colocarlo directamente en la salsa para que se cocine al vapor y sea un poquito más suave el sabor. Claro, la textura es lo que va a cambiar, pero el sabor con esta salsa de curry, que es la clave de esta receta, va a quedar espectacular. Y esto bien, como usted me lo dice, chef, acompañarlo con unos vegetales, veo que trae ahí zanahorias baby, champiñones, podríamos ponerle papita, coliflor, cualquier verdurita también que quedaría súper bien. Bueno, ya esa combinación del jengibre, del ajo, de la raíz, del cilantro, está para comérselo solito así también. Bueno, chef, ¿cómo va? Bueno, no hemos avanzado mucho, quería que vieran bien bien la receta. ¿Se recuerdan que teníamos un caramelo acá, que era solo azúcar? Y en este proceso que el azúcar ya se fundió totalmente, es que voy a agregar estos ingredientes y la idea es que empiecen a caramelizarse, no se van a freír porque obviamente están en azúcar, sino que lo que van a hacer es que se empiezan a caramelizar y empiezan a tomar un poquito de sabor dulce, se empiezan a poner blanditos, empiezan a dar un poquito de sabor y eso es lo que buscamos acá. La idea es que todos se mezclen, no se preocupen si de pronto se pone un poquito duro, es normal. Eso le iba a decir, chef, porque a veces cuando agregamos algún ingrediente a nuestro caramelo, se tiende a poner durito y uno dice, ay, ya se arruinó, se puso una chibolita y ahora ¿qué hacemos? No, no le va a pasar nada, la idea aquí es que empieces a soltarse toda la humedad de los ingredientes y obviamente eso va a ser que se empiece a soltar y se vuelva un caramelo mucho más líquido. Ajá, ahí sí ya lo podemos empezar a mover. Correcto, si se dan cuenta, todavía se huele como un chiclito, pero es normal, no pasa nada, conforme le agregamos la leche de coco también se va a empezar a hidratar, así que no hay ningún problema. Excelente, chef. Si no tenemos leche de coco, ¿por qué podríamos sustituirla? Si nosotros quisiéramos, podemos hacerlo con una leche de almendras, una leche de soya, una leche de vacas, normal. Incluso si no consumimos ningún tipo de ese líquido, podría ser algún yogur o algún lácteo, como la leche, la crema, perdón. Perfecto, ay, qué rico. Miren, ese ya, este caramelito es espectacular y los aromas empiezan a salir, pero en potencia, el cilantro, el ajito, el jengibre, que es espectacular. Y en esta época, cabal, son ingredientes que tenemos que tener sí o sí en nuestra cocina. Jengibre, ajo y cilantro. No puede faltar. Si se dan cuenta, ya se empieza a volver un poco más líquido por toda la humedad que va soltando los ingredientes. Y en este momento es cuando yo agrego el curry. El curry va a ser una pasta que encontramos en el supermercado, en las ventas de productos orientales. Puede ser en pasta, puede ser en polvo. Viene rojo, viene verde y viene amarillo. Escojan el que a ustedes les guste. Hay especificaciones, uno es un poquito más sabor a menta, uno es un poco más picante y el amarillo es el más común. Ay, qué rico, a mí me encantan los curries. A mí me encanta mucho la comida que tiene muchas especies. Sin costo, digamos, la comida guatemalteca es espectacular porque tiene muchísimos sabores, mucha combinación de especies. Así que tal vez por eso me encantan mucho las recetas bien condimentadas. Sí, de hecho el curry es una bastante especiada. Hay veces que le encontramos un poco picante. Lo ideal de hacerlo en casa es que la graduemos dependiendo del sabor y la intensidad de sabores y de picante que nos gusta. Claro. Agregamos la leche de coco, dejamos que se empiece a cocinar todo. Si se dan cuenta, empieza a agarrar un colorcito ya más blando, más blanco. Y ese es el momento que dejamos que hierva un segundo para que empiece a ponerse un poco más uniforme. Excelente. Y digamos, si en el caso cuando pusimos las vegetales, como la cebolla, el ajito, el jengibre, y se nos hicieron pelotitas, ahí se van a empezar a diluir poquito a poquito. Recordemos que es azúcar y se va a ir diluyendo con la lechita de coco. Correcto. Vamos a seguir con el siguiente paso, que es freír un poco nuestro pescado. Si se dan cuenta, la idea es tenerlo un poquito seco. Y acá lo que vamos a hacer es pasarlo por fécula de maíz. Lo paso por fécula de maíz, porque si lo paso por harina, se pone un poco oscuro y tiende a tener ese sabor harina. La fécula no da esa característica, pues obviamente solo va a ser para que sea pareja nuestra fritura. Correcto. Cierto, ayer hicimos nuestro podito para consentir a Freddy e igual lo pasamos por fécula de maíz y nos da esa textura diferente, no sabe a harina y queda súper bien también. Le da otra textura a lo que vamos a empanizar con la fécula de maíz. Correcto. Vamos a dejarlo por acá. Si se dan cuenta, ya empieza a hervir. Esa es la idea, que empiece a agarrar un poquito de temperatura, que empiece a agarrar un poquito de color. Ya acá agarramos un poco la sal, agarramos un poco el picante también si queremos. Y el pescado solo le vamos a dar vuelta y vuelta. La idea solo va a ser darle un colorcito y que se quede bien, bien marcadito para luego terminarlo de cocer en nuestra salsa curry. Ana Belli, calidad, tradición y experiencia. Consintiendo a los guatemaltecos desde 1959. Presenta. Gracias Ana Belli. Entonces podemos ver el paso a paso de esta deliciosa receta. Pescado al curry. Cubrir el pescado con fécula y llevarlo a un sartén para sellarlo por todos lados. Agregar sal de Ana Belli, por supuesto, pimienta y reserva. Por otro lado, colocar una sartén, agregar el azúcar, dejar que se vuelva un caramelo y agregar el ajo, jengibre, cilantro, cebolla y dejar caramelizar. Luego agregar el curry y leche de coco. Y por último, agregar el pescado y dejar cocinar por 20 minutos. Servir el pescado con abundante curry sobre una cama de arroz blanco y cilantro fresco. Este fue el paso a paso. Gracias Ana Belli. Ana Belli. Calidad, tradición y experiencia. Consintiendo a los guatemaltecos desde 1959. Presento. Gracias Ana Belli. Y entonces dimos el paso a paso de esta deliciosa receta recuerden incluir productos Ana Belli en su casa y en su cocina o por qué no, mándenle un regalito muy especial a ese ser querido con productos Ana Belli. Chef, muchísimas gracias. Listos para terminar. Mezclamos todo, un poquito de vegetales al gusto, ponemos un poquito de fresco con cilantro, manías o marañón y estamos listos con un plato completo. Qué rico, me encanta. Muchas gracias Chef por compartir siempre estas deliciosas recetas. Ya saben ustedes entonces para hacer este curry delicioso. Nosotros nos vamos con nuestra querida Vero porque ya nos vamos.